Y mientras tanto sigue el proceso de vacunación, con filas, desinformación y esperas de horas. Eso al menos fue la experiencia de esta jornada en Viña del Mar para quienes les tocaba vacunarse. En la región metropolitana, en cambio, el proceso continuó con normalidad. Y mucha atención a quienes aún no se vacunan, porque pronto podría llegar a Chile la vacuna de Johnson & Johnson, que es la única aprobada en el mundo que requiere de una sola dosis. Todo era confusión en Viña del Mar. Llegaron a vacunarse, sin embargo, se encontraron con puertas cerradas y una extensa fila, afuera del punto más grande de vacunación de la zona, el Estadio Sausalito. Llegamos con mi hermana a las 10 y media de la mañana. Sí, a las 10 y media de la mañana que están esperando. Exacto. Dijeron a la una llegar a las vacunas. No pasó nada. Llegamos a la una, nos dijeron que a las tres. Ahora son las tres y todavía no llegan las vacunas. Que dicen que la vacuna todavía no ha llegado. Retraso en la entrega de vacunas, que según el municipio de Viña del Mar, se trató de un problema logístico de una bodega administrada por la Ceremia de Salud de la zona. Ha provocado aglomeraciones y obviamente dificultad en el funcionamiento de los centros de salud, ya que no contamos con las vacunas para poder cumplir con el calendario que el MINSAL no exige. Hemos tomado todas las medidas administrativas para corregir este hecho y asegurar que el proceso de vacunación se realice a contar de día a mañana de manera fluida y expedita. Por el contrario, en la región metropolitana el proceso de vacunación continuó con normalidad. Esta jornada fue el turno de las personas de 64 años. En el Estadio Nacional inocularon con Sinovac, vacuna de dos dosis. ¿Se imagina que solo fuera una? Estupendo, porque te evitas todo esto. Sería estupendo. O sea, solo una vez en el fondo pasado. Sí, sí. ¿Por qué preferirías solamente una dosis? Porque imagínense, esta cola ahí, tuve más de una hora en esta cola, entonces yo tendría que trabajar ahora. Claro. La doctora Rochelle Walensky acaba de aprobar la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus para uso de emergencia. Se trata de la vacuna de Johnson & Johnson, la primera que consta de una sola dosis y que fue recientemente aprobada en Estados Unidos para ser distribuida y aplicada a la población, vacuna pionera de un pinchazo que pronto llegaría a Chile. Se están fijando algunos elementos que tienen que ver con el contrato y con algunos seguros. Por lo tanto, no tenemos todavía una fecha exacta en la cual podamos decir van a llegar esas vacunas. En primera instancia, Chile habría negociado cuatro millones de dosis de Johnson & Johnson, una vacuna que ha demostrado positivos resultados en los ensayos clínicos. Los que también se están realizando en nuestro país. Una protección global cercana a un 60% contra infección moderada grave y que sube a 80, 85% y más contra infección grave, que son las cifras que uno está buscando para avanzar en el control de la pandemia. Por el momento, esta vacuna está indicada para mayores de 18 años. A la fecha, 3.300.000 personas ya se han vacunado en Chile. El calendario sigue avanzando, mientras en Viña del Mar esperan que el problema de distribución no se repita este martes. Mañana va a haber vacuna o no va a haber vacuna.